Ha venido Alejandra, la hermana, ¿no? Para ellos es tremendo y para su sobrino también, ¿no? Él quería, lo admiraba mucho a su sobrino. Lo máximo. Él también quería... Unas palabras, mi hija hermosa, que el padre Pepe me dijo. Después de esto, ¿qué? No sé, padre. Jorge, ¿cómo lo querés recordar? Recordarlo con su humildad, con su sonrisa, con que siempre estaba contento, siempre estaba contento. Muchísimas gracias. Vamos a dejar a la familia retirarse de acá con mayor tranquilidad, ¿no?